¿Cómo andas amigos? Bien ¿Juegan un ratito contra el Atlántico? Sí ¿Hincha de Nacional o juegas en el ambiente nacional? Juego, soy hincha de Peñaló ¿Hincha de Peñaló y juegas nacional? Sí ¿Y no te hizo nada los compañeros? ¿Vas a mandar saludos? Sí ¿A quién? Para mi madre, para mi padre, para mi hermana y mi hermano y para mi cuñada Muy bien, ¿por acá? Hola ¿Cómo andas a ustedes? ¿Todo bien? Bien ¿Vas a mandar saludos? Para mi madre y para mi familia ¿Usted es hincha de Nacional o de Peñaló? Nacional De Nacional, muy bien ¿Vamos a conversar con otro amigo acá? Hola ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Hincha de qué cuadro? De Peñaló ¿Cómo se llama usted? Yo, Emanuel Emanuel ¿Y a qué clase va Emanuel? Yo, a cuarto ¿De qué escuela? Repitió A la escuela cuatro ¿Y se porta bien o más o menos? Ah, me porto bien ¿Y hincha también de Nacional? De Peñaló ¿De Peñaló y juega nacional? Sí, a que yo ¿Y no le dice nada a los compañeros? Sí Bueno, ¿le va a mandar saludos? Sí, para mi madre, para mi hermano, para mi tío, todos mis parientes Muy bien ¿Por acá? ¿Cómo andas a ustedes? ¿Nombres? Bien Me llamo Recha Carrasco y quiero mandarle saludos a toda mi familia y soy de Nacional Estoy de Nacional, muy bien Bueno, ¿por acá otro? Me llamo Michael y le quiero mandar un saludo a mi madre, a mi padre, a todos mis amigos de escuela y soy de Nacional Es de Nacional también, muy bien ¿Por acá? Sí, Darío, le voy a mandar un saludo a mi padre, a mi padre y a todos mis padres y soy de Nacional Es de Nacional también, muy bien ¿Por acá? ¿El bolero? ¿Ya le hicimos el bolero? No ¿Ya nos compasamos? ¿Cómo es el nombre? Facundo Facundo ¿Hincha Nacional Facundo? Sí ¿Sí? ¿A qué clase vas? Es esta ¿De qué escuela? De Ramírez ¿Y las notas bien? ¿Todo bien? Sí ¿Sabes mirar el programa o no? Sí ¿Esos locos bajitos a veces lo miran o no? Sí Bueno, muy bien ¿Vas a mandar saludos? Sí, a mamá, papá y mi tía Muy bien A todos mis amigos ¿Por acá a ver quién más quedó? Yo ya ¿Ya quedó? ¿Ya le hicimos nota? ¿Cómo bien? ¿A qué hora pasa en el programa? Vamos los miércoles 20.40 ¿Está? Bueno, mirá, por acá ¿Sí? Yo me llamo Matías Quiero mandar un saludo a mi familia y a mis compañeros Muy bien ¿Hincha Nacional, Matías? Sí ¿Sí? ¿Y en qué puesto juegas? Defensa ¿Defensa? Sí ¿Y a veces te mandan al área ya a hacer goles, no? No ¿Nunca subes? ¿No te dejas subir? A veces yo jugo ¿Técnico, cómo se portá? Bien ¿Un jugador que te guste de fútbol uruguayo? Yo soy Bidé ¿Eh? Bidé Bidé, Bidé ¿Por acá? Suárez ¿Suárez, te gusta? Sí ¿Fueba bien Suárez? Sí ¿La rompe? ¿Y tú en qué puesto juegas? Yo De defensa y medio campista De defensa y medio campista Muy bien ¿Y usted por acá en qué puesto juegas, me dijo? En el medio ¿En el medio? ¿Está difícil marcar, no? No ¿Hay que correr mucho? ¿Ese no? No ¿No? ¿Música favorita? ¿Qué banda te gusta más escuchar? ¡Ay! ¡El Fuerteto de Luz! ¿Qué escuchas? ¿Bachitur o no? ¡Bachitur! Sí ¡Bachitur! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bachitur! ¡Prende la compi! ¡Espera! ¡Bachitur! ¿Vamos a dar saludos, Ezequiel? Sí, a mí, a toda mi familia Muy bien, ¿por acá? A toda mi familia Saludos a toda mi familia A toda mi familia A toda mi familia A toda mi familia Saludos a toda mi familia No sé Saludos a toda mi familia Muy bien, ¿por acá? ¿Por acá, saludos? ¿Lautano, saludos? Sí, la pregunta Todo bien, para el Atlántico Muy bien ¿Va a mandar saludos a usted? Saludos a mi madre y a mi padre Muy bien Por acá, el otro bolero Saludos A todos Vamos a estar con el cumpla feliz Que viene la cámara ahí a Luquini Vamos Vamos al tránsito Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla nunca Que lo cumpla... Si hay que sacar la boca Saca Dale, vale Nunca ¿Qué le es eso? Saca ¿Dónde está la tapeta? ¿Dónde está la tapeta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre, la tapeta Quiero olvidar... Y si el viento sopla Hay que ver Hacia dónde va Aquella gaviota sobre el mar Quiero seguir así Quiero olvidar Quiero sentirme así Quiero olvidar Quiero seguir así Quiero olvidar Quiero sentirme así Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero sentirme así Quiero olvidar Quiero seguir así Quiero olvidar Quiero sentirme así Quiero olvidar Quiero sentirme así Quiero olvidar Quiero seguir así Quiero seguir así